Música ¡Qué bonita es mi tierra! ¡Qué bonita es mi tierra! ¡Qué bonita es mi tierra! Música 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 Yes, eso es como que es así. Así es, así es. ¡Vámonos! 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 Llorando y sufriendo con ti Me iré Continuando a llorar Por un poco de agua Cuando me olvidé de ti Me toco muy bien Por un minato de mis amigos Tenería con un tiempo Viviría con ti Si la playa es grande Si la playa es grande No me queda la palma 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 Música Música Arrastrando la codica Arrastrando la codica Arrastrando la codica Porque la pata me dio Arrastrando la codica Arrastrando la codica Arrastrando la codica Porque la pata me dio Música Muchas gracias, aplausos para ustedes, gracias maladores, gracias muy amables, gracias Música 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 Si yo fuera ahí, una canción que llamamos para los 80, 81, con el grupo Los Diablos, la revista de esta canción fue aquí David Morales, la revista, tecladista, compositor, lado acá personal también, la revista, tecladista, bueno, uno también que a todos en el lado, aquí también. ¡Vamos con esto! ¡Vamos con esto! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Es una melodía, es una melodía que me trae muchos recuerdos, tuve más rabiadas y como los hijos, y es una composición, es una historia que le hice algo tan acordada, ¿verdad? Repito, es una sensación que me dio su esposa y yo, ella la confundió, es una sensación. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste tú de mí? ¿Por qué te fuiste? Amén. 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 se volvieron a mi calvario, de la vida argentina, junto a vos y al diario, de este diálogo, y otra gente de verdad, que va a ser lobo, salvo. ¡Gracias! 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 Yo estoy muy contento para todos, para todos ustedes. Gracias por todo el apoyo, y con esto, por nuestra despedida. No más quiero, por último, presentarles nuevamente, a los elementos, Andrés Morales, Roberto Zárate, Francisco Arellano, Romín Morales, y un seguidor Juan Antonio Garriga. ¡Muchas gracias! Man, ahora está poniendo la persona con pidóje 2 señores, discúlpenos, que tenemos tantas muchas gracias a todas maneras y a todos que no les haya gustado pero tenemos una hermana canción un poquito más tarde cantarán y consentirán con esta rata de otros mundos añadores mi corazón llora y su vida nunca levanta el calor de tus amores y me dijo que volverá cuando gloriarán pero esta engrasa ya no vuelve la vida y la vida y las flores de pecado me faltarán, me faltarán, me faltarán si ya no vuelve, no voy a morir me faltarán, me faltarán, me faltarán para que si nunca jamás te pasen se espe abortarán, me faltarán, me faltarán Y se termina en el mental rendimiento Pero le juro que en mi vida Y más que no olvidar lo que siento Y se marcará en la guerra y en la guerra Si ya no vuelves y no morrán a morir Y el amor de ella no vuelves Para que si nunca más vuelva a sufrir Y se termina en la guerra y en la guerra Y se termina en la guerra y en la guerra ¡Gracias!